Hace instantes una conferencia de prensa del secretario, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, a partir del operativo que se llevó adelante en la zona llamada de La Favela, aquí en el partido de La Plata. En 7.530 hizo una conferencia de prensa el Ministro Casal, hubo detenidos. Vamos a ver qué decía el Ministro de Seguridad. Los operativos fueron dispuestos por el fiscal de turno junto con el juez de garantía. Son 22 allanamientos en lo que se llama Favela Grande, en razón de un montón de ilícitos que se estaban investigando y que todos tenían cierta conducción, ya sea en la huida o por distintas referencias investigativas a esta zona. Empezaron ayer en la madrugada con todos los grupos de la policía, fundamentalmente investigación en narcotráfico y seguridad y con grupos operativos de infantería y caballería de apoyo para que sean lo más seguros posible, no sólo para el personal policial, sino también para la gran mayoría de los moradores que viven ahí, que obviamente son gente de trabajo, que es gente que vive dignamente y que dentro de ese esquema algunos están viviendo del delito. Bueno, los resultados fueron altamente exitosos, nueve detenidos, armas, armas de guerra, motos robadas, droga, y bueno, ahora mismo ya está, el propio fiscal supervisó los allanamientos, así que ya ha estado todo a disposición de la justicia. ¿Y los allanamientos en el marco de qué causas? Varias causas, eran varias causas, algunas por robo, otras por estupefacientes y otras investigaciones que se venían llevando adelante, que, por ejemplo, ustedes saben muy bien que el jueves pasado hubo una persecución, incluso con tiroteo, que terminó en este lugar, donde un personal policial salió gravemente herido en su tabique nazar a través de un piedrazo que le tiraron de una ventana y los delincuentes pudieron mimetizarse dentro del lugar. Así que, en el marco de esa causa y otras causas que ya se estaban investigando, se realizó esto. ¿Delincuentes peligrosos, fuertemente armados? Y había uno fuertemente armado, que ustedes lo conocen, es el famoso Papupa, que se encontraron armas de guerra, de todo, así que a partir de ahí, ahora la justicia determinará el gran responsabilidad de cada uno. ¿Todos los detenidos son mayores de edad? No, hay mayores y menores, hay algunos menores, sí. ¿Por qué el ministro estuvo con antecedentes, prácticamente? Bueno, ahora se va a ver eso, porque ahora la justicia está pidiendo el pedido de antecedentes de cada uno. ¿No lo le parece que acaba de nombrar a usted? Sí, bueno, en ese caso es el caso más emblemático porque es muy conocido, siempre que hay un conflicto está su nombre en danza, bueno, ahora el fiscal y el juez de garantía determinarán con la calificación en función de todo lo que se les expuestró en su poder. ¿Y el operativo se va a realizar en otros lugares también? Sí, va a ser permanente, ustedes habrán visto que tenemos un operativo de cercado prácticamente de la ciudad de La Plata, entradas y salidas, porque estamos dando una lucha muy fuerte contra lo que es los motochorros, incluso el municipio se suma ahora en puestos fijos para el control vehicular, y además en ingresos y egresos de estos lugares, también permanentemente policía permanente para tanto el ingreso como el egreso de las personas. La palabra del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, asistente nada más a partir de un importantísimo operativo, 600 efectivos de la policía, estaba desde el jefe de la policía para abajo, todos en ese operativo, el Ministro de Seguridad hablando de los resultados que se tuvieron a partir de lo que ha pasado en la zona de la favela. También hubo un operativo en Quilmes, no tan importante como este, pero lo cierto es que se ha visto convulsionada esa región del Partido de la Plata en el día de hoy, a partir de este gran operativo policial, con estos resultados que estaba dando el Ministro de Seguridad en una conferencia de prensa asistente nada más.